Esto no, esto como no pueden tapar el sol con un dedo, es la guardia que está desalojando, dice, por presionada por los vecinos, actúa la Guardia Nacional. Eso es cualidismo, eso es lo que nosotros llamamos cualidismo. Vean, esto es sesgo, esto es sesgo. Vean. Sucre neutralizó invasiones, organizaciones vecinales, mira. Nosotros mismos trabajamos con las invasiones. Le da titular nacional a una noticia meramente local, ¿no? Entonces, tu comentario, hermano. Mira, sí, el tema de las invasiones, si ustedes revisan lo que estuvo haciendo Glovisión el día domingo, en especial el domingo se dedicó, no solo las noticias, sino los programas a exaltar este tipo de cosas. La población venezolana tiene que saber, hay dos grandes motivadores en el mundo, o en la vida de un ser humano, que es el amor y el miedo. ¿Usted actúa por amor o actúa por miedo? Entonces, ¿qué promueven aquí? El miedo. ¿Y cuál es el metamensaje? Mira, venezolano, eso que está pasando por ahí con esos terrenos ociosos, te va a pasar con tu casa, con tu bodega, con tu pequeño comercio, con tu pequeña fábrica. Y el pueblo tiene que saber que no es así. Nosotros tenemos una política de Estado en favor de resolver el problema de la vivienda. Y no es por esa vía que se resuelve. De manera que no es del gobierno que nace, es de la oposición tratando de una matriz de opinión para, entre otras cosas, descalificar la gestión de gobierno. No vamos a permitir ocupaciones anárquicas por personas que tengan necesidad de vivienda o sean mandadas con la idea de propiciar situaciones irregulares. Estos grupos propician que se les agreda. Sin embargo, dice el jefe del CORE, mira, no se presentó ningún incidente y fue pacíficamente. Aquí vemos cómo la Guardia Nacional está actuando para el desalojo. Póngale ahí a la cámara, hermano. Vean. Ellos no quieren reconocer que la Guardia actuó para decir que el gobierno deja las invasiones. No es casual que se hayan producido casi 40 invasiones en menos de una semana. Es decir, así de repente. Eso significa que son planificadas, hermano. Que son planificadas. Nosotros no tenemos 13 años en el gobierno. Entonces, ¿cómo vamos a invadir en una semana? No vamos a poner a invadir en una semana. Esto tiene que ver con un punto que yo quiero así. Yo quiero insistir en eso y voy a insistir todos los días. Porque el factor que está buscando la oposición, desde el punto de vista de la psicología de masas, factor que lo están trabajando bien, es parte de su factor, es meter miedo. No se sienta miedo. El miedo de la bodega al portugués, ¿te acuerdas? Así es. El miedo de que la expropiación me van a quitar. Chávez me va a quitar mi casa. Chávez me va a quitar mi carro. Los chavistas, las hordas chavistas van a invadir. Así es. Prepárate con tu lata de aceite caliente. Ahora con tu lata de aceite caliente para que le eche aceite. Pero Aristóbulo, de punto de vista mediático, eso tiene la intencionalidad de ocultar esto. Pónchame esta compra, mira. Chávez bajó los precios de 19 productos de consumo masivo. No, 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 pero fíjate, pero fíjate, no, no, no. No nos salgamos del tema, porque es que ese es el fuerte de la oposición, hermano. Así es. Entiende que, mira, vamos a entender que electoralmente la gente de oposición se activa. Ellos donde tienen voto, ellos votan el 89%, el 90%. Así es. Muy poca gente deja de votar de la oposición, porque es tan activado, es tan motivado contra Chávez. Están motivados por el odio, están motivados por la rabia. Y lo que genera eso es el miedo que le siembran, hermano. Están motivados por la rabia.